Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos En los besos otras bocas Si mi amor fue flor de un día Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por Dios que mi copasado Para olvidar mi obstinación Y me la vuelvo a recordar Nota que de escuchar su risa loca Sentí junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado Sentí que otra a tu lado pronto la hablará Hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juventud Y me abandoné un tutango gris Y me abandoné un tutango gris Nunca hago un adiós sentimental Y ahora mi alma de fantoche Sola triste y esta noche Noche negra sin estrellas Si la copa trae consuelo Aquí estoy con mis dedos para darlo de una vez Quiero emborrachar el corazón Para después poder brindar los fracasos del amor Nostalgia de escuchar tu risa loca Sentí junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado Sentí que otra a tu lado pronto, pronto la hablará Hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirle ni robarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juventud Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juventud 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 Gracias por ver el video Y ya estáis Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa al sal Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas de mi juventud Oh, 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 oh Música Dime, bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te hará igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar Por los fracasos el amor Nostalgia Angustia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fue su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebacarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Antes que tengo por qué Todas las rosas muertas De ese mirar Todas las rosas muertas